¿Qué recibimiento esperás de la gente? Bueno, en realidad no sé cómo iría a ser el recibimiento, ¿cierto? Pero sea lo que sea, lo voy a aceptar de una forma muy profesional y esperar de que se me respete, al igual como yo he respetado a toda la gente que me ha apoyado acá. ¿Van a salir a buscar el resultado o con el empate se van a ir conformes? No, no, vamos a salir a jugar tal cual lo hemos hecho en todos los partidos de la eliminatoria y bueno, veremos cómo va el partido a medida que avancen los minutos y ojalá saquemos un buen resultado.